Después de que el gobierno anunciara la prórroga del estado de emergencia nacional por 90 días más y que entrará en vigencia desde el 7 de diciembre, el Ministerio de Salud confirmó el cambio de horario de toque de queda. A partir de la fecha, la restricción para circular por las calles será desde las 00 horas hasta las 4 de la madrugada del mismo día. El anuncio lo hizo el viceministro de la cartera, Luis Suárez, en una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre el combate contra la COVID y la difteria. No hay ningún costo para ellos, ya todo ha sido asumido previamente en los costos. Respecto a lo de la difteria, como el doctor Rodríguez ya lo manifestó, estamos dando de alta al brote que se presentó en la victoria en estas cuatro personas.